Música Según datos del Departamento Nacional de Planeación, durante 2015 se presentaron 4.617 incendios forestales, afectando 119.385 hectáreas. Esto le costó a los colombianos en servicios ecosistémicos cerca de 2.9 billones de pesos. Recordemos que los bosques no son mero paisajismo ni belleza escénica. Los bosques prestan servicios ecosistémicos regulando el agua, los sedimentos, la captura de carbón. Juegan un papel muy importante. Los más afectados son los bosques con un costo de 476 mil millones de pesos. El 35% de esta pérdida estaría asociada al valor de la madera que se dejaría de comercial en los bosques afectados y el 65% restante a los otros servicios como la regulación hídrica, de clima, captura de carbono, control de la erosión y la sedimentación. 90% de los incendios que hemos tenido en el país provienen de actividad humana, de irresponsabilidad de muchos ciudadanos que no cuidan el bosque y al contrario lo exponen a incendios. Los costos para Antioquia por incendios forestales en bosques ascienden a 10.689 millones de pesos. Los costos para Antioquia.